Sí, mucha. Enmenaje al río Chigurreo. Y descubrir tranquilo causa ya casi pena. Ya hubo puestos las balsas atadas con majagua, donde viajaban manceros de mirada serena en busca de ilusiones de madera o de tagua. Al reflejarse en ti llegaron otros rostros, ambiciosos y duros, que nada del progreso se bajaron tu vida y así la de nosotros al cambiar tu sonido y belleza por pesos. Esos bellos guaduales que adornaban tus orillas, cual mudo sentinelas de hierética estampa, te legaron el nombre que ahora ya te chilla, porque ya no están en ellos para guardar la champa. Sé bien que estás enfermo de pena y desamor, que corres y que corres queriendo confundirte, y sé también que piensas que no tienes honor. Más como no te mandas, de aquí no podrás irte. Una mano inclemente te limpió tus laderas, pero yo anularía hoy mirarte al canero, a costa de asustar las pobres lavanderas, cual tu hermano que altivo recuperó el lucero. Espero en estos versos reconocer tu encanto, la limpieza que siempre dabas a nuestro suelo, y quiero que recuerdes que causabas espantos y entrabas y lavabas los pecados del pueblo. Por todas estas cosas, los abuelos te amaron, por tus aguas regaron la paz y la esperanza, y en tus playas hermosas, tranquilos descansaron, después de haber creado la palabra pujanza. Sembraremos graduales para que tengas sombras, y calibres mejor la luz de tu paisaje, para que tengas fuerza, y así puedan tus ondas inspirarnos la música de este humilde homenaje. Este es un poema escrito por Leonardo Isaza Guardia, hace ya alrededor de 20 años. Amigos de nuestra sintonía, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Gracias por estar siempre atentos y prestos a escuchar el programa escuchado por toda la gente de la subregión de Urabá, muy especialmente en el municipio de Chigorodó, Río de Guaduas. Hablemos de Chigorodó. Como siempre, nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que nos reportan sintonía de varios lugares de nuestro querido municipio, y a la vez agradecer y que sean ellos los que les presenten el saludo cordial acá a toda la audiencia de bendecido.com, porque estamos hoy hablando de Chigorodó. Don Roberto, muy, pero muy buenos días. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Primero, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con todos nuestros paisanos en este momento acá, desde lo que nos queda del río Chigorodó. Para todos, para todos nuestros oyentes, un abrazo muy grande, y esperamos hacer un programa que a todos nos llene de mucha, mucho conocimiento. De igual manera, nuestros saludos a la educadora Luzmila Castillo Zúñiga, después de ese abre bocas para este programa, con ese hermoso poema, homenaje al río Chigorodó, escrito por un gran hombre que estuvo la oportunidad de estar en el municipio de Chigorodó, Leonardo Isaza. Luzmila, muy, pero muy buenos días. Muy buenos días a todo este equipo de trabajo que me están haciendo enamorar de este programa, y para todos los que nos escuchan. De igual manera, no puede faltar el saludo cordial de nuestro director de programa, propietario, bendecido.co de la emisora, el amigo Uber Rey. Uber Rey, muy, pero muy buenos días. Hablemos de Chigorodó. Buenos días para ti, Luis Carlos, para Beto Salinas, que está en cámara, don Roberto Arroyave, todo mi respeto y admiración, mi profe también, mi respeto y admiración para ustedes. Luis Carlos también, gracias. Hoy queremos hacer un especial, un homenaje a nuestro puente colgante y a nuestro río, porque por estos días se está hablando mucho acerca de nuestro río de Chigorodó. Entonces, la emisora bendecido.com, y hablemos de Chigorodó, cómo no hablar de nuestro río de Guadalajigorodó. Y bueno, aquí están nuestros grandes cultores, como lo es don Roberto Arroyave, y mi profe Luzmila Castrillón, dirigido por nuestro gran hermano y amigo, colega Luis Carlos Torres. Estamos listos, preparados. Hoy es un programa especial, sé que les va a gustar. Y bueno, gracias a Quique Sensación en Estudios, que está también hasta ahora en controles. Gracias también por el compromiso los jueves. Gracias, Quique Sensación en Estudios. Muy bien, vamos también a escuchar acá el saludo de nuestro camarógrafo en el día de hoy, Beto Salinas. Hablemos de Chigorodó. Por supuesto, hablemos de Chigorodó y démosle la gracia a nuestro Dios, el único que permite que estos espacios sigan ilustrando el conocimiento de todos los chigorodoseños. Gracias Beto Salinas, muy amable, por ese saludo para todos los oyentes de Bendecido.com, acá en el municipio de Chigorodó. Luzmila, usted empezó a hablar ahora del abrebocas del programa, de este homenaje con este poema. A ver, cuéntenos lo que tenga así a conocimiento del río Chigorodó, río de Guaduas. Río Chigorodó, pues es un lugar que para nosotros es parte de la vida de todos los que nacimos y crecimos en sus orillas. Un río que llenó todos los espacios de la vida de las personas que vivíamos en la primera calle que se construyó en el municipio de Chigorodó, que denominábamos calle real. Entonces, era obligatorio porque no existían servicios sanitarios, porque no había agua, no había acueducto alcantarillado. Entonces, todas las labores se realizaban en el río de Chigorodó, que era un río muy caudaloso. La semana pasada les estuve hablando que incluso en el río desembarcaban lanchas que venían desde Cartagena, que entraban por Churidó y finalmente llegaban por el río Chigorodó, sí, perdón, por el río Chigorodó llegaban hasta varios puertos existentes en esta primera calle. Nosotros, los que crecimos aquí, mis contemporáneos, conocieron el puente Peña, del que todavía vemos restos de una construcción que hicieron para fortalecer la tierra que ya se estaba llevando el río, en ese lugar arribaban barcos. Más arribita, llegando ya a la que fue antaño, la cárcel municipal, había uno de los bogueros, el señor Patrocinio Vidal, que todavía hay un descendiente de él con su mismo nombre y al puerto del señor Patrón arribaban lanchas y grandes, porque eran lanchas de carga y más abajo teníamos el puerto de la señora Magdalena que se queda aledaño a donde es la casa de la señora Juana Díaz, anteriormente también la casa del fundador José Santos Zúñiga. A ver, don Roberto, la historia nos cuenta de que el río Chigrodó por muchas ocasiones en sus inundaciones se entraba al parque y la parte alta del caserío. Si nos ponemos a ver todavía se ven por ahí partes donde fue canalizado en varias oportunidades. Cuéntenos de eso que usted debe tener mucho conocimiento también sobre las inundaciones y sobre estos trazados que se han hecho al río como una especie de saco. Primero era una fiesta cuando entraba al río Chigrodó porque barría todas sus calles, la gente se emparrandaba, lo gozamos porque también me tocó a mí muchas veces. Entraba por allá como por la donde es la terminal de transporte. Por ahí pasaba y estaba la caja agraria donde es la botica Junín en ese espacio donde abrió en esa calle y pasaba y desocupaba la caja agraria. Esa era la fiesta que hacíamos cada año regularmente. Después ya lo canalizaron y ya también el río ha mermado mucho entonces las crecientes ya no dan ese problema de antes porque ya ya el recurso hídrico sí ha faltado mucho. Glorís Álvarez Quintana saluda a don Roberto. Iván Cardona Zapata dice Recuerdo cuando me bañaba en el matadero sin permiso de mi mamá y cargaba mi crema de manos para que no se dieran cuenta para que estaba ruso desde Río Negro Antioquia. Esta es la sintonía que nos hacen llegar gente de toda parte donde he escuchado este programa que como lo vengo diciendo cada ocho días viene llenándose de oyentes la emisora bendecido.com Siga don Roberto con ese tema que está muy importante sobre la historia del municipio de Chigorodó hoy hablando del río. Retomamos la historia y nos damos cuenta que los habitantes de Chigorodó primero fueron los chocobanos y los caribeños los del Caribe los unos acá donde está el puente había un muelle que separaba a los del Chocó con los del Caribe entonces hombre Martín hombre gracias por venir acá mejor de seguir este invitado especial que traemos hoy que es Martín Correa que nos tiene las historias lindas de nuestro pueblo entonces como les decía ellos se dividieron porque ellos ellos tenían inconvenientes entre ellos porque eran de diferente cultura no compartían muchas cosas entonces de la de la ya ve aquí a hombre por Dios bienvenida podemos hacerles una mención a ellas ellas estaban la casa de ellas era cierto que estaba en las orillas por allá la casa por donde estaba la cárcel cuando el río era río grande cuando aún no se había hecho la canalización la causa la casa de las correas Florina nosotros tenemos más conocimiento el pueblo puede tener más conocimiento de Nolasco pero ellas son la familia de Nolasco y vivían aquí arribita del lugar donde queda hoy el puente colgante que era la cárcel municipal al frente de la casa de ellas yo quiero interrumpir a don Roberto había una casita de como de madera con techito de paja que el río en una de las crecientes se llevó se acuerdan de esa casita ustedes la vieron tú alcanzaste a verla de quién era esa casa yo nunca me acuerdo doña Florina ya no se acuerda ah usted ha vivido acá en la casa de acá abajo por donde está ajá muy bien profesora la idea precisamente de haber traído los micrófonos de la emisora bendecido punto com acá el puente colgante es eso porque este puente como sabemos es un punto de referencia acá en el municipio de Chigorodó por eso estamos viendo a doña Florina muy conocida muy conocida acá en el municipio de Chigorodó es la esposa del señor Iván Cano madre del amigo Álvaro Milton Cano bueno gente que marca la historia acá en el municipio de Chigorodó y aprovecho para darle la bienvenida también a nuestro amigo Martín Correa invitado de honor para esta fecha donde hoy estamos hablando del río Chigorodó de nuestro río Chigorodó a ver Martín usted que es el ochentanero como se dice octogenario ¿cuántos años tiene Martín? 84 tiene 84 años entonces Martín contanos cómo era Chigorodó o lo que había hace 70 75 años ahora Chigorodó ahora años era cuando empezó era había había solo esta calle la calle esta que baja que por aquí pasa por el puente y por allá subía una callecita por ir por la Casa de la Cultura hasta donde está el rompollo de ahí para arriba allí eran tratojeras ¿cuál era la calle real? esta esta la calle de los libertadores sí no existía solamente la calle esa era la calle ajá no había otra calle solamente aquí y otra y otra callecita que que pasaba es que Chigorodó Chigorodó empezaba donde era la cárcel y llegaba hasta el matadero más o menos inicialmente 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 siempre ha sido como de donde vio los Ruiz para arriba de ahí para arriba siempre ha sido Chigorodó sí hasta por ahí hasta donde era la cárcel por ahí por esa parte por ahí vivían los Escobar Don Cándido Escobar Don Julio el Papa de Don Cándido que llama hasta que llamaba José Antonio y eso hasta por ahí y por ahí era Chigorodó y del río Don Martín y el río era era navegable el río era navegable hasta en verano subían champas por aquí con con las remesas de Turbo aquí había un puerto que le habían aquí que es el puerto de la nena de la nena Bogallo aquí y ya después nosotros le pusimos Puerto Peña al puerto de la nena Bogallo Puerto Peña yo siempre y yo siempre pero como faltó como yo siempre le decía por ahí a la gente que este puente le hubieran puesto Puente Camila Puente Camila se hubiera quedado bien bautizado con esa mujer pero no pudimos no pudimos todavía se puede o sea la historia se sigue construyendo Martín cuentan que Chigorodó quedó muy lejos de la carretera principal cuando llegó porque como les digo llegaba hasta donde era la cárcel y ahí para abajo eran ciénagas y ya con la llegada de la con la llegada de la de la carretera empezó a poblarse y a venir toda la gente a poblar las orillas del río así fue y empezó a poblarse porque eso era lo que era lo que es Casablanca eso era una retrojera ahí monte si eso 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 lo vinieron a poblar después de que pasó la carretera hicieron el puente para continuar la carretera al mar entonces se fue poblando ya a lado y lado a lado y lado así fue yo he dicho yo he dicho que el río Chigorodó siempre ha tenido una gran importancia para el desarrollo de nuestro querido municipio hablamos ahora de las inundaciones de su grande caudal lo digo porque es que en épocas anteriores cuando se talaban los bosques esa madera la gente de la parte de arriba de Ripea del Congo de Chigorodocito del Coco su madera la bajaban precisamente y traerla hasta acá y no solo nuestros hermanos indígenas aprovechaban el caudal del río para traer sus productos para traer y venderlos acá por eso la importancia de nuestro querido río que desde acá estamos invitando a que lo cuidemos don Roberto bueno mis estimados amigos aquí en este río Chigorodó aquí hubo gente que nació en el río yo nací en el río mentira pero no literalmente en una champa sí ah sí en una champa literalmente aquí está muy cerquita este César 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 Catrillón ese nació en una champa y un 24 de diciembre llegó aquí Melgen Melgen el hache este donde si la champa se hubiera demorado un poquitico más hubiera nacido aquí porque con la champa el puerto era aquí y llegó la champa aquí iban a ser como las 12 de la noche cuando llegó la champa que la conducía Vicente Correa y un poco de el Ruperto Patrón Vidal esa gente venían porque cuando avisaron que 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 la traía doña Carmen a que que tuviera familia aquí que la atendiera el papá fue por ahí muy abajo y la gente como la gente era muy unida se fueron por ese camino para el camino por el pueblo de Río y ya encontraron que venían subiendo ya la pasaron a otra champita más pequeña y alijaron más el paso y llegaron aquí una vez que llegaron a ese tiro viejo venal hasta con zapatito al lago y sacaron la hija y una vez que apenas la asaltaron seguida ella seguía nació el primogénito de mi tía Carmen ella seguía nació que era Vicente Correa con usted Martín no era familia si éramos primo era primo hermano de mi papá bueno Martín y en ese tiempo la gente a que se dedicaba acá en el pueblo que hacían ustedes que eran niños de 12, 13 años cuál era la entretención nosotros trabajábamos con los viejos ayudarlos podíamos sembrar arroz y acortar arroz y eso era la y y también íbamos a la escuela que el colegio había la a la colegio había unos colegios privados porque eso eso los los papás los padres eran que pagaban a los a los maestros le pagaban a los maestros muy bien con don roberto con don roberto rollevi con la profesora luz mila con martín correa es mucho lo que hay que hablar de chigorodo pero vamos a darle paso a nuestros oyentes a nuestros amigos que están siguiendo directamente esta transmisión del programa hablemos de chigorodo a ver Beto bueno gloris gaviria con tesón y alegría de un pueblo paraíso de un sueño de amor es orgullo catío su ancestro de río de guaguas chigorodo nos escribe miladis lagares luisca david dice que buenos recuerdos bianca cuadrado nos está viendo gloris alberis quintana dice que está desde san antonio de pereira juan carlos días dice que programazo mi tío martín dios lo bendiga dice juan carlos días un saludo para todos desde guatemala para mi gente querida en chigorodo carlos manco zapata buen día para todos contando con ese gran programa que bien dice por acá también da tristeza ver tío como eh se deterioró poco a poco eh pero estamos a tiempo de hacer algo por el río así que vamos todos a ponerle el corazón y el alma nos está viendo jose escobar excelente el alma hablar de historia de nuestro amado pueblo a ver don roberto rumila creemos que con esta sintonía con este reporte de sintonía estamos logrando lo que queríamos nuestro objetivo era que el pueblo la gente de chigorodo conozca su historia ahí vemos el reporte desde donde lo están haciendo y esa felicitación por don martín muy merecido por cierto ahorita les voy a hablar sobre el don martín porque tenemos eh una historia que contar don martín correa en la historia muchas sobre la historia de chigorodo porque recuerden que hoy estamos hablando de chigorodo si si hay mucho que hablar sobre el río chigorodo no se nos olvida que todos los chicos siempre nuestro entretenimiento era únicamente el río chigorodo aquí en la pesca los hombres por lo regular con las varitas de pescar que hacían de totumo cierto varitas de totumo varitas de guayabo y las mujeres pescábamos con los llamados perros los perros eran unas unos trocitos redondos de balso el bálsamo el balso por lo regular lo conseguíamos en en la en el mismo río cortaban pedacitos de los de las balsas que traían los indígenas en las cuales traían sus productos y de ahí hacíamos los balsitos con un cuchillo todo el mundo hacía sus propios balsos y les poníamos ah después de que se tenía el tronquito de madera perdón de balso se le ponía una pitica y un anzuelo y utilizábamos carnadas de plátano era por lo regular el producto que se utilizaba para hacer la carnadita que se enganchaba en el anzuelo y cuando el pescado se comía el pez se comía el balso lo hundía el plátano perdón se comía el plátano hundía el balsito y todos los chicos todas las mujeres salíamos a coger ese balsito por este río que era un río profundo en muchos pozos nos metíamos en los pozos en los pozos a buscar el balso se imaginan la diversión esos pescados nos metían por debajo de palizadas por huecos que habían en la profundidad del río y si el entretenimiento era total y entran las mujeres se dedicaban al lavado de la ropa y estas playas eran hermosas de piedras de colores aquí los chiquitos teníamos que comer piedra comíamos piedra bomba una piedra que si señor bueno vamos a escuchar a nuestros oyentes Beto que dicen nuestros oyentes bueno José Alfredo Jiménez Zúñiga nos está viendo desde la dorada caldas dice excelente programa felicitaciones Juan Carlos Díaz nos dice que por favor leamos bien lo que escribió lo que pasa es que a veces se nos dificulta realizar varias actividades al mismo tiempo pero lo hacemos con el mayor esfuerzo y con todo el corazón del mundo lo que el hombre dice es que todavía se puede recuperar el río muy bien si allá iba allá iba ese precisamente iba a ser mi aporte Beto aquí estamos en este momento en el río vamos a enfocarlo Beto el río Chigorodó nuestro río estamos a tiempo de de rescatar nuestro río Chigorodó todavía hay corriente porque yo he visto el río de apartado otros ríos de la región de Urabá y ya no tienen corriente nuestro municipio nuestro río todavía aún se puede rescatar es la invitación el llamado a la administración municipal el llamado a los entes de control para que por favor nuestro río ya es hora de rescatarlo nosotros como ciudadanos de a pie como ciudadanos que nos duele nuestro municipio queremos que no exploten más el municipio el río del municipio de Chigorodó que el río sea nuestro que lo podamos utilizar que lo visitemos que se vuelvan nuevamente esos momentos de familia cada ocho días que íbamos al río a hacer el sancocho en fin todas esas costumbres que se han ido perdiendo que la recuperemos nuevamente entonces con todo respeto estamos invitando pues ojalá nuestro alcalde también nos pueda acompañar a este espacio es bienvenido alcalde Eléazar Palacio Hernández para que toquemos el tema del río porque de verdad que es la problemática y es la preocupación de todo un pueblo también bendecido.com.co nosotros por ahí nos decían que pronto estábamos como que no decíamos nada acerca del tema pero sí a nosotros nos duele el río de Chigorodó por eso hoy estamos aquí eso es un homenaje hoy a nuestro río Chigorodó al puente colgante que son parte de la historia de nuestro municipio y bueno estamos invitando entonces para que los entes de control corporaba todos hagan parte de este espacio para que vengan lleguen y nos acompañen porque el río de Chigorodó nos duele al pueblo chigorodoseño y también hablemos de Chigorodó y a bendecido.com.co algo muy importante y lo decías Uber y es que nosotros como medio de comunicación nuestro objetivo primordial es la integridad no podemos ir ni a juzgar ni a buscar culpables sobre la problemática que viene presentando el municipio de Chigorodó y su río lo que tenemos es que ya se formó un detonante y que este detonante se convierta como en ese compromiso de que aún estamos a tiempo para tratar de recuperar el cauce del río vemos que mucha gente pues le duele por ejemplo veíamos algo que publicaron sobre donde se capta el agua que nosotros consumimos es bastante lamentable esto no sé si es que la planta de tratamiento está altamente sofisticada pero el solo visualizarlo pues le causa a uno una serie de fastidio porque es mire donde nos estamos consumiendo el agua yo creo que son detonantes que se puede empezar a corregir sin buscar culpables sin acusar a nadie solamente tratar de hacer las cosas bien así es pues la invitación entonces que les hacemos otra otro algo muy importante y es que debemos de tener sentido de pertenencia por el río de Chigorodó nosotros mismos también somos culpables de lo que está pasando el por qué porque nosotros sin importarnos vamos arrojando animales vamos arrojando basuras y eso también deteriora nuestro río de Chigorodó entonces mire que nosotros también somos culpables de lo que está pasando no echemos aquí de pronto el agua sucia solamente a dicha persona o a dicha entidad sino que nosotros también hacemos parte de esto debemos de cuidar nuestro río amar apropiarnos de nuestro río de Chigorodó hoy este especial de verdad Martín muy agradecido para nosotros es de vital importancia de alegría tenerlo aquí en Hablemos de Chigorodó este espacio don Martín donde queremos conocer de esas historias que usted nos pueda contar que usted nos pueda decir cuando usted era más niño qué hacía me imagino que usted mantenía en este río bañándose me imagino qué nos puede contar tirando baño aquí en este río y pescando era que me mantenía cuando estaba yo un muchacho ¿te acuerda del pozón del Caimán? me tocó el pozo del Caimán Martín claro a mí sí me tocó claro pero nunca vi el Caimán usted sí lo vio a veces a veces se veía a veces a veces se veía el pozo del Caimán que quedaba después en sitio nuevo exactamente después de lo que hoy es el hospital hacia abajo quedaba nos íbamos desde aquí por todo esto que eran los cacautales de Juvenal Zúñiga aquí detrásito y caminábamos por todos los barrancos claro robábamos cacao todo el mango pero se podía robar en ese entonces podíamos robar ¿cierto? roba porque eso no fue vendido esa cacotera saludemos a Carlos Zúñiga Olmos Carlos Zúñiga Olmos también es de la estirpe de los fundadores de nuestro querido municipio Carlos un saludo para el programa Hablemos de Chibrodó a través de la emisora bendecido.com punto Buenas tardes hombre tengo la dicha de contarles la historia de que yo tuve la oportunidad de beber agua con mis propias manos de este río y ahora mire como lo veo que tristeza que tristeza decirlo pero yo tuve la oportunidad de conocer hasta el puerto donde aquí se cargaba una lancha hasta turbo que iba la lancha cargaba tagua arroz maíz yo tuve la dicha con mis manos pescar en este río yo tuve la dicha pescar con perros botellas yo tuve la dicha de comer el pescado que yo quería de este río y estas playas eran tan hermosas que hasta nosotros nos veníamos a almorzar a la playa almorzar a la playa hacíamos un zancocho y esto era una dicha pero lastimosamente no han sabido administrar el río este río hay que para recuperarlo hay que empezar a sembrarle árboles desde su nacimiento que fue que se lo vinieron dejando cortar y cortar y eso fue lo que acabó este río y ahora otra cosa las playas son de los ríos yo no entiendo no entiendo porque porque ahora y que las playas tienen dueños no, no, no las playas son de los ríos eso no cabe en ninguna parte yo no sé en qué cabeza se le mete a la gente que venden playas de los ríos no señor esto es de los ríos esto es de Chigorodó esto no es de nadie yo no entiendo eso ni el ente que cometió ese error eso no se puede llamar error eso es un horror horror porque las playas son del río del río y estas playas eran hermosas yo tuve la dicha de jugar fútbol con mis compañeros aquí habían dos clases de playa playa gruesa playa menudita y jugábamos tanto que nos tenían que ir a llamar porque nos dormíamos en la misma playa era tan lindo este río que la naturaleza nos daba esa oportunidad de vivir en paz y hoy en día no tenemos esa dicha es triste decirle esto pero es la gran verdad usted cree que este río llegara a tener puerto y ya no ni el puerto quedó y si nos descuidamos se nos lleva este puente colgante también porque estamos pidiéndole al alcalde también que por favor proteja el barrio Las Palmas con ese muro de contención lo más pronto lo más pronto en vez de preocuparse de cobrarnos catastro que primero sea eso primero sea eso ¿por qué? porque el río necesita necesita un poco de cariño de todos todos sí lo debemos de poner pero les pido el favor de que seamos más de Carlos hacer el aporte pues de lo que ha sido mi sueño que esta primera calle de Chigorodó algún día sea considerada como patrimonio de este municipio y lógicamente al ser patrimonio de este municipio existan unos recursos con los cuales ampliar y recuperar la historia de Chigorodó es que aquí puede ser la casa de los Correas un homenaje aquí la casa de Juvenal Zúñiga puede hacersele una reproducción porque todavía están los descendientes de los fundadores en cada uno de los sitios de esta primera calle siguen viviendo los ancestros de este pueblo aparte de cuidar el río sería también una solución para la problemática que se vive en estos terrenos que están próximos a ser arrasados por el río si la administración municipal y si las comunidades no se unen en torno a la recuperación del río muy bien cuando en Colombia son las 12.25 hacemos un paréntesis acá para dar importantes como lo es el conocimiento que tenemos del acuerdo por el cual este municipio el parque principal lleva su nombre quiero hacer mucha énfasis en esto porque es que nos han abordado y nos dicen que es que quien le puso el nombre al parque eso es una cuestión legal esto es una cuestión un ente legislativo y por eso me va a permitir darle lectura al acuerdo que entre otras cosas don Roberto Lumi o don Martín este acuerdo fue firmado por una gran líder del municipio de Chigoró como fue la amiga doña Flor Romagna dice así acuerdo número 018 por el medio del cual se da el nombre a un parque público del municipio de Chigoró Antioquia el consejo municipal de Chigoró Antioquia en uso de facultades legales y en especial de las conferidas por la carta magma y la ley 136 de 1994 acuerda artículo primero asínese el nombre de parque de los fundadores al parque principal del municipio de Chigoró parágrafo entiéndase como fundadores a los ilustres desaparecidos José de los Santos Zúñiga María Paredes Celestino Díaz Rosa de Río y Manuel Correa artículo segundo la administración municipal de Chigoró deberá a partir de la publicación del presente acuerdo adecuar un monumento donde se colocará una placa alusiva al hecho con el siguiente texto parque fundadores como un homenaje del municipio de Chigoró a quienes iniciaron esta población José de los Santos Zúñiga María Paredes Celestino Díaz Rosa de Río y Manuel Correa artículo tercero declárese como día cívico de la fundación el 4 de marzo de la fundación de Chigoró para el cumplimiento del artículo anterior donde se otorgará en acto especial menciones de honor a los familiares más cercanos de los fundadores que se encuentren residenciados en el municipio como fieles testigos de lo que en el presente acuerdo se resalta artículo cuarto la administración municipal a través de la casa de la cultura abrirá un concurso que recupere la verdadera monografía de Chigoró debiéndose tener muy en cuenta para tal fin a los descendientes de los fundadores y proceder a la publicación artículo quinto el presente acuerdo deroga todas las disposiciones dictadas con anterior sobre la materia artículo sexto este acuerdo regirá a partir de la fecha de su nación y publicación legal dado en el honorable consejo municipal de Chigorodó en la sesión ordinaria del día 27 de mayo de 1996 firmado Flor María Romaña Vargas presidenta honorable consejo municipal secretaria Marta Rodríguez Zapata entonces me parece que esto es una cuestión legal ese nombre que se le daba al parque del municipio de Chigorodó parque lo fundador la otra noticia que tenía para hacer es la que vengo haciendo cada ocho días con la venia de las directivas de don Roberto y de todos es la invitación a toda la gente del municipio de Chigorodó las acciones comunales propenden es ayudar a las administraciones municipales por eso recuerden que el 26 de abril se nombra en todo el país veredas corregimientos y barrios las juntas de acción comunal nuestro llamado es para eso para que acudamos y nombremos nuestros representantes en las acciones comunales el próximo 26 de abril si continuamos con don Martín perdóname yo le hago aquí una acotación con Martín para que sigamos don Martín Correa también tiene su historia basada porque es que don Martín y lo mira lo sabe don Roberto cuando nos invitaban o invitaban a los municipios a las festas de las flores en Medellín don Martín Correa hacía parte de esa gran delegación que llevábamos danza teatro toda esa vaina don Martín se distinguía por ser el arriero del municipio y anécdotas tenemos para este programa con don Martín en ese festival de las flores a ver Martín yo le recuerdo una cosa que me llena a mí de mucha alegría cuando usted ganó esa competencia en la feria de las flores que con mucha gente de Antioquia y una persona de Chigorodo ir y ganar allá eso fue grandioso eso fue allá estaban engañados conmigo sí no es que como yo fui de acá y a mí me considero un macho allá muy mal aparejado macho rústico sí un machito viejo muy mal aparejado y sin iba a amarrar madera sin garra y entonces yo yo me conseguí por allá pasaba y vi una caja por ahí de madera y le arranqué dos tablitas y le inventé la garra al animal y cuando ya fuimos que ya estábamos ya donde ya iba a ser la competencia ya me amarrar yo vi arrieros con animales muy bien aparejados pero cuando llegamos al pan lo hacían desbaratar el aparejo desaparejar y soltar todo y después volver a aparejar y ahí donde más de uno como que se llevaban de nervios y no hacían la cosa no aparejaban bien y ahí iban a amarrar ya les quedaban y me tocó a mí y yo hice mi cosa bien y cuando y cuando yo amarré que desde que amarré el primer que pegué el primer palo que lo le amarré primero como hasta cierta patilla cuando le corría el otro que lo que lo corría se lo embarrote y ya quedó ya el palo ya quedó ya y cuando le subí el otro que quedaron vean topándose adelante y abierta la casa atrás abierta y adelante bien cerrada gritaban uno por le ganó el chilapo le ganó el chilapo le ganó el chilapo de acuerdo eso hace veinticinco años veinticuatro veinticuatro años veinticuatro años a ver don martín porque verdad que estamos muy emocionados don roberto nos decía ahorita don roberto no vino martín nos quedó mal martín él llega yo sé que don martín correa llega porque él tiene mucho para contarnos don martín qué más nos puede contar qué anécdotas por ejemplo del barrio el barrio las palmas que es uno de los barrios insignias de nuestro municipio usted ha vivido toda la vida qué nos puede contar acerca de los fundadores acerca de las personas que ya de pronto no están con nosotros que han fallecido personalidades que han fallecido del barrio las palmas y qué anécdotas nos puede contar del barrio las palmas don martín que se acuerde el barrio las palmas pues el barrio el barrio las palmas cuando de que yo era un niño ese era un barrio muy alegre lo que era para las fiestas de 11 de noviembre y 25 de diciembre la fiesta ese barrio era muy contento las fiestas eran allá ahí en la esquina ahí donde yo yo ahí siempre eran los las que ponían que las cumbias el bullerengue y todo y eso era eso era muy vos fuiste bailarín martín muy poquito no bailaste en el bullerengue ni nada acá yo yo siempre hacía la intención pero a mí no me bailaron cuando pequeño yo yo hacía siempre la intención pero cuando pequeño no me bailaron es que yo no aprendía mi papá sí fue bailaba mucho ese bullerengue y cumbia para bailar era una verdadera ¿qué relación tenía su papá con los fundadores? yo no le heredé ¿qué relación tenía su papá con los fundadores? mi papá era nieto de Manuel Correa de Manuel Correa y mi mamá nieta de fundador de José Santos su buñiga y Manuel Correa cuando él lo mataron en el sitio nuevo cuando la guerra de los mil días ahí lo mataron ese era el abuelo de mi papá Marquis y que recuerda del cementerio viejo el primer cementerio que hubo aquí es ahí donde hay una plaquita que está ahí al frente de los ruices ahí fue el primer cementerio ¿y qué pasó con ese cementerio? y ese cementerio ya como ya el pueblito ya como que ya se fue creciendo un poquito ya quedó entre el pueblo y estaba allá en una orilla ya hicieron un cementerio más abajo más abajo hicieron ese el cementerio viejo allá que está allá en la bananera de Guatapurí ya se quedó en la bananera lo que no se llevó el río quedó en quedó en la bananera ese era el cementerio viejo Martín y de allí de ese santo San Sebastián que traían ahí cerquita de la casa tuya ¿qué nos cuentas? San Sebastián no, no le gusta hablar de santo Martín muy católico Martín de la señora Magdalena que trajeron un santo ¿qué hacían ahí? yo oía yo oía pero yo yo nunca fui por allá usted no era bailarín y yo nunca fui allá y no celebraba el 20 de enero el 20 de enero yo si la celebración mía siempre ha sido tomar agua al diente montar a caballo montar a caballo bueno don Martín cuando uno habla del barrio Las Palmas se acuerda a mí me tocó esa época don Martín cuando quedaba el matadero ¿qué nos puede contar alguna anécdota o qué nos puede decir acerca del matadero porque recordemos que en el barrio Las Palmas funcionó el matadero si ahí funcionó funcionó mucho no pues el matadero pues para mí eso fue bien pero pero ahí cuando por lo menos ya son últimas lo convirtieron en un desorden ahí eso un desorden muy berraco ya uno ya hasta quería ya más bien era como que lo sacaran pero pero el el matadero también fue algo muy importante para Chigorodoya le garantizo que no iban menos de 100 personas todos los días y a todos traían cosas de allá es una cultura acá los unos llevaban las patas los otros la cabeza había comida había comida o sea que también hizo también hace parte de nuestra historia y generaba empleo también y tenemos nuestro gran amigo ahí a Cástulo que era el matarife Cástulo Cástulo muy bien vamos a ver que dicen los oyentes Betosalinas los oyentes bueno por acá tenemos a Nora Elena Pérez Batista super que bien tener conocimiento de nuestros antepasados y lo que ha cambiado nuestro pueblo que trabajan para mejorar nuestra riqueza como lo es el río mina de oro y sustento de muchas familias también dice José Alfredo Jiménez Zúñiga el programa hablando de Chigorodó es una enseñanza aprovechemos ese excelente programa saludos a Luis Carlos a la profe Luzmi a Don Roberto y a todos los que están en ese sed a esta hora realizando ese excelente programa nos dice Juan Carlos Díaz que la Sama puede también hacer parte de este lindo programa Austin Gordon Machuca nos puede dar una buena enseñanza dice Cirly Murillo López que nos está viendo que su opinión es tratar de recuperar el río Austin Gordon Machuca precisamente nos está viendo Juan Carlos Díaz dice que está esperando el llamado se sabe que a este programa son bienvenidos todos los que puedan hacer un aporte y Didier Chiquillo Estrada dice excelente muy bien continuamos Don Roberto también recordar este pueblo amado cuando desfilaban todas las señoras con sus niños a lavar sus ropas al río era una entretención era hermoso ver toda la gente como se congregaba y todos compartían que pesar que todas estas cosas ya no hay donde hacer todas son unos recuerdos que llevamos en el corazón y que esperamos que algún día lo volvamos a disfrutar porque este río este río lo tenemos que revivir y no es un y no es un inconveniente lo había ya dicho del señor alcalde o de los de los secretarios no esta es una cuestión de todos nosotros el río de Chigorodó nos pertenece a todos y todos tenemos la obligación de velar por él así pues que esto es una invitación especial para que revivamos nuestro río primero hacíamos campañas para limpiarlo hacíamos campañas para sembrar hoy en día tenemos que revivir todo esto leyendo de la programación para 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 las fiestas del río me llama la atención que no hay ningún programa como donde digan vamos a enseñarle a los niños no hay un taller donde invitemos la gente como debemos conservar el río nos limitamos a otras cosas pero del río yo no veo pues como en qué le podemos hacer ese homenaje en estas fiestas ojalá y yo esté equivocado lo haya leído mal pero pero algo tenemos que hacer Chigorodó nuestro río es lo que nos identifica a todos los chigorodoseños es lo que tenemos es lo que nos da el nombre lo tenemos que rescatar yo quiero aprovechar ahora que don Roberto hablaba sobre la invasión de las mujeres para venir a alabar a las playas del río Chigorodó existe un tema por ahí muy divulgado por la corporación Múcura cuyo director vaya nuestras felicitaciones y nuestro saludo para con Alberto Manco Zapata hay un tema que ellos lo presentan mucho Manduco Manduco es un tema que hace la historia como las mujeres se venían al río Luzmila tiene conocimiento de eso háblenos de eso que le vamos a dar paso también aquí a un amigo que nos pide que quiere dirigirse también a toda la audiencia a través de bendecidos.com.co Luzmila si era la forma de lavar todo el mugre de la casa no solamente la ropa sino todos los checheres de la cocina que así se llamaban checheres y todas bajábamos a hacer ese oficio y las mayores pues con mayor razón se lavaba sobre una tabla y a la ropa para sacarle el primer mugre se le daba golpes con un palo que tenía una parte más delgada un tronquito con una parte con una parte más delgada y de ahí se agarraba para darle golpe a las prendas que venían muy sucias porque los hombres trabajaban siempre en el campo y los muchachos pues nos manteníamos jugando sobre la arena porque no habían calles pavimentadas sobre el polvo entonces era necesario utilizar el manduco no era solamente que se echaba en el agua y que el jabón limpiaba no se tenía que utilizar el manduco y las tusas muchachos ustedes no saben para qué sirve eso que queda después de que nos comemos la mazorca después de que las mazorcas eran desgranadas que en todas las casas hacían siembra los mayores de las casas sembraban maíz y siempre llevaban los bultos de maíz a la casa si vendieran parte siempre había que guardar para la casa entonces se desgranaba el maíz cuando ya estaba seco y lo que quedaba de cada mazorca era utilizado para estregar la ropa esa moda del plástico no la no la conocíamos no conocíamos productos de plástico entonces se tenían que utilizar los recursos del medio para para todas las tareas y para si para todo la carne se envolvía en en hojas de vijado en hojas de vijado se envolvía la carne no había ni papel para eso de pronto las bolsas en las que traían la harina la sal esas cosas eran las que las que podían hacer otra clase de envoltura pero si eran las bolsas de la harina yo recuerdo con esas telas hacían los interiores de las mujeres los calzoncillos para los hombres las batas para venirnos a bañar al río las combinaciones las en agua las lavaban hasta que botaban toda esa cosa toda esa goma con la que la sellaban las lavaban mucho y ya quedaba una tela muy fresca si no solamente las lavanderas sino los pescadores los que conocimos el río los balseros los muchachos jugábamos en las balsas cuando canalizaron el río eso fue por el año más o menos 67 más o menos para esa fecha 67 después del 60 hicieron canalización de este río entonces empezó a quedar por el lado donde hoy está la como se llama este este que queda aquí donde era el cacao tal en esa parte todo eso el río empezó a morirse y quedaba como una esa laguna la quitaba por los muchachos para irnos a bañar porque todavía habían pozos y para manejar las balsas con palancas de caña que recogíamos de las orillas del río y aprendíamos a manejar las balsas esto que estamos haciendo hoy acá con don Roberto con los Mila y con el invitado especial como es don Martín Correa es lo que hemos querido y venimos pretendiendo es que usted amigo que nos escucha usted amigo que nos está viendo que tiene historia de Chigorodó sobre cualquier tópico sobre el deporte sobre la historia sobre el río sobre el corregimiento de Oranguita sobre las caras y los barcos creo que queremos que usted venga llegue hasta acá nos diga y quiero participar en el programa dando una historia sobre tal cosa eso es lo que queremos y por eso estamos felicitando y agradeciendo a don Martín sinceramente y vamos a seguir con él por mucho rato en esta historia de Chigorodó quiero también un Mila y usted lo estaba conversando ahora es que vea estamos en el puente colgante y hoy obligatoriamente tenemos que dar crédito al doctor Antonio Roldán Roldán Betancur que en su época de gobernador tuvo a bien darle este premio este regalo al municipio de Chigorodó en la construcción del puente colgante hay me decía me decía me decía la tía Mélida ahorita antes de empezar el programa que en la inauguración de este puente estuvo el doctor Arturo Roldán hermano del que fue gobernador Antonio Roldán eso fue para el año 90 cuando se inauguró este puente si este puente ha sido una gran obra porque ha unido una parte que de pronto era muy poco visitada que es la parte por donde hoy que es a Camacol perdón y como se llama Camacol hoy que primero fue una industria de Atlanteos y después Camacol y ahora el parque educativo las instalaciones deportivas están en ese lugar que antes era ocupado por el aeropuerto aquí tenemos también un joven que quiera aportar algo al tema de hoy que es sobre el río Chigorodó él nos va a contar algo muy resumido si lo que tiene y lo que siente por el río Chigorodó gracias a su nombre bienvenido a bendecido.com.co estamos hablemos de Chigorodó pues la verdad la verdad mucho gusto mi nombre es Jonathan Osorio Álvarez vengo de parte de Mutatá de unos ríos esplendorosos y que ahora veo el río de nosotros que es este de Chigorodó en donde me encuentro en este momento porque uno uno donde está es de donde está en el momento entonces yo venía de comentarles nomás que cuando yo tuve la edad de 10 años yo podía nadar acá con los primos míos que somos más de 9 y nos veníamos acá y nos sentábamos a hablar y a tirarse esos chapotazos y ahorita veo el río nomás en forma de cayente ya es lo que queda en este 2020 de esos recursos que nos quedan tan pocos y esta única mina de oro que la verdad la tengo aquí al lado que ya está mejor dicho en decadencia que ya veo la cosa aquí que está en términos ya críticos ya es un río que está pidiendo ya gritos ya lo poquito que quedó es lo que usted está viendo es mejor dicho estamos en forma de luto así de fácil ya es muy duro volver a realizar esos creyentes que van a pensar que mañana o pasado mañana vamos a tener este río totalmente para volverlo a chapotear o sacar sus prendas a lavar no señores el daño climático y el daño normalmente se está viendo con los ojos usted no necesita ponerse a realizar pensamiento en vano que esto no va a ser para mañana el cambio muchas gracias hombre este es el aporte este es el aporte que la juventud vea el aporte que la juventud le hace al programa hablemos de Chiguro en su programa en su emisora bendecido punto com punto ceo oiga que bueno que todo el mundo se aporte oiga la bienvenida a nuestro amigo John Pau otro gran hombre de la historia en el querido municipio de Chiguro John su salud el programa hermano aquí todo el que quiera aportarle al desarrollo al progreso en su querido municipio de Chiguro bienvenido John muy buenas tardes muy buenas tardes felicitar a bendecido punto com y la mesa de trabajo que en estos momentos están haciendo esta labor desde Medellín para informarle felicitaciones de parte de Antonio Aguilar que está escuchando el programa lo está viendo en Medellín en Copacabana pues lo que quiero decir es que nuestro señor alcalde sea un pionero y que se apersone de el puente colgante y de las orillas del río Chigorodó que sea un legado y un referente de las demás administraciones y que que le coloque más iluminación al puente colgante porque se ha convertido en una guarida de ladrones gracias a usted John muchas gracias hombre tengo a propósito que decir eso y perdóname que hable en primera persona como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Palmas es que ya con el señor que hemos tenido y ya se socializó el parque lineal desde el puente principal hasta acá abajo precisamente donde se lo va a prestar porque obligatoriamente hay que hacer ese muro de contención que colapsó en otras épocas si ese si no se hace ese muro el puente colapsa y por consiguiente se van las casas que tenemos alrededor como la casa de otras familias tradicionales como de los Peña Guzmán inclusive la profesora Lumila que está acá también bueno esto todo esto lo hacemos con el ánimo que las personas que tienen el poder la autorización nos atiendan el llamado de la comunidad del municipio de Chigorodó estamos en hablemos de Chigorodó a través de la emisora bendecido punto com punto c o aprovechemos a un martín porque hay que hay mucha historia que contar cuando en Colombia faltan 15 minutos para la una hablemos de Chigorodó bueno Martín a usted que le gustan las bestias siempre ha participado en las cabalgatas debe tener historia de toda su vida en las bestias historia ¿qué le contará yo? cuando fue a Riero y Cochero no yo cuando fui a Riero sí tengo mucho de contarle hágale pues yo yo trabajé en la arquería en compañía de mi hermano Rogelio que ya murió Gilberto García y nosotros trabajábamos era en siempre en los bajos trabajábamos como hasta del río León aquí a que uno tocó otra madera puro pantano puro pantano aquí por este río para abajo ahí se metía uno y salió uno León por Malagón entonces a veces aparejaba uno aquí a las seis de la mañana salía a las seis o siete y llegábamos ya a las siete ocho de la noche aquí con la madera ahí en pantano pero nosotros nunca nos quedamos en el camino por ahí y me tocó una vez en en carepa allá sacamos sacamos madera de por ahí un punto que llamaba Aguaviva y eso es bananera allá de por ahí sacamos ahí a carepa a un señor él era apellido blandón no que es de nombre ahora mismo le sacamos la madre de Luis Álvarez y a Luis Álvarez también allá allá si habíamos arriero bastante y me tocó una vez salimos cargamos y salimos al descargadero como a las dos de la tarde o tres de la tarde y había más de doscientas mulas ahí y le digo que yo como que de la emoción que traíamos nosotros a mí se me salían hasta las lágrimas de vello de que andaba bien un poquito más doscientas mulas que esos eran potreros que venían subiendo con madera y ve yo un par de mulas mías que eran las que venían adelante guerreando contra ese animalero ahí a la ahí a la carretera bueno don Martín aparte de de formar parte de una gigantesca familia también tiene muchas historias por acá nos dicen de que mi tío Martín sí que tiene historias que contar cuando llegaba a los negocios con su caballo y la botellita de guaro como era este recibimiento Martín ave María a mí ya yo tenía aquí había negocios que que yo llegaba yo la primera o la segunda cerveza era que me la brindaban me llamaban para brindarme ese el arranque que llamaban porque sabían que yo ahí me quedaba don Julio Escobar Cándido Escobar eran unos que yo les llenaba el local a ellos eso podía estar solo y el que yo llegara allá a beber en cualquier local de esos eso eso se los llenaba yo tenía muchos seguidores tenía muchos seguidores y tenía vea yo tenía una mula que yo a veces todo el día conmigo y ahí yo llegaba eran ya como las 7 de la noche y 8 yo sin ganas de venirme para y apenas seguir bebiendo yo le colgaba el freno a la mula en la cabeza de la montura y la largaba a la casa y ven esa mula salía el trote y eso si no había había gente en la puerta y hasta iba a tumbar gente aunque se metiera dentro de la casa estamos en el aire con su espacio hablemos de Chigolodó un personaje de verdad de mucha admiración mucho respecto por todas las historias que guarde que son muchas que trataremos de compartir Dios mediante a través de ese espacio Álvaro Enrique Ruiz Vidal dice Dios los bendiga excelente programa nos escribe Juan Carlos Ceballos ese hombre nos dice aquellas épocas inolvidables cuando de niño nos íbamos a ver matar las vacas y bañarnos en el río donde estaba el palo al lado del barranco eso fue genial y como no acordarnos del tío Cástulo Don Martín tenemos aquí también estamos muy cerca a ver que nos dice usted de otra persona de que marcó la historia en nuestro querido municipio de Chigolodó más concretamente en este sector de las palmas me refiero a Don Pachito David que nos dice Pachito David Don Pachito ese era el punto de encuentro de los lunes ahí donde Don Pachito yo estaba yo estaba yo estaba bastante joven y yo me reunía siempre era con gente vieja con los viejos ahí eso se llenaba de viejos el joven era yo a vivir ahí donde Don Pachito todo el día Pachito David era como era una tienda si me tocó acá a orillas del río junto al puente a mí me tocó conocer a Don Pachito David era un personaje también que no podemos olvidar en nuestra historia pero también Martín hay algo muy importante en tu vida y es tu señora tu compañera de cabalgatas porque siempre salías con ella y ha sido una compañera nos tocó incluso celebrar los 50 años de tu matrimonio o sea que sos una persona pues también más de 50 años así ya lleva cuántos casi 60 64 64 años no esto es una historia muy linda cuando yo le hice la invitación Don Roberto yo le hice a los dos pero entonces ella me dijo no 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 eso con Martín allá tienen bastantes historias vamos a enviarle un saludo a Martín a su esposa recordemos el nombre de ella y doña ¿cuál? Hilma Bolívar doña Hilma Bolívar ¿qué le quiere decir a ella compadre? ¿qué le quiere decir? a doña Hilma que la quiero mucho y que yo siempre decía a mí a mí me preguntaba y a mi leo una vez me preguntó oye Don Martín y usted no piensa como vese a casar le dije yo sí yo sí yo sí yo sí deseo casarme otra vez pero ¿con quién? le dije con la misma con Hilma con Hilma Paz la verdad que se volvió a casar cuando cumplió los 50 años los 50 me volvió a casar sí bueno la verdad que estaba bastante interesante y bonito el espacio esperamos de que no sea ni la primera ni la última Don Martín tiene ganas de caer agüita entonces nos va a tocar ya finalizar el programa de verdad estamos muy agradecidos de parte de la emisora bendecido.com de parte de Chigrodón Roberto Arroyave la profe Luz Mila Luis Carlos Beto Salinas y director de la emisora Bendecido estamos muy agradecidos porque usted dijo de una vez sí claro allá voy a estar y aquí nos cumplió esperamos de que lo tengamos nuevamente en un nuevo programa más adelante para que sigamos recordando anécdotas Don Martín claro ahí vamos a estar bueno bien gracias Don Martín bueno Don Roberto ha sido un programa muy bonito y mucha audiencia a toda nuestra audiencia un abrazo gracias por estar conectados hasta ahora con nosotros y bueno felices dentro de ocho días anunciamos próximo programa va a ser desde el Rompoi Central del municipio de Chigrodó en todo el Rompoi vamos a estar el próximo sábado el próximo jueves perdón para que estén ahí conectados vamos a tener nuevos invitados a través de hablemos de Chigrodó Don Roberto gracias no agradecerle a usted Uber a Beto y a este personaje fantástico a la profesora Luz Mila a Luis Carlos a todos nuestros oyentes hombre que alegría un abrazo para todos Don Roberto no va a poder estar el próximo jueves Don Roberto saludos a Itagüí a toda la gente de Itagüí que nos están escuchando que son muchos muy bien ahí estaba el muchacho toda la gente de nosotros ahí en Itagüí en La Mayorista muchos saludes cuídense mucho y sigan vendiendo todas esas frutas que los amo mucho desde acá desde Chigrodó para todos medallos las mejores desde Itagüí a Belén muy bien excelente bueno Don Roberto usted de pronto se va a ausentar del programa unos días tiene otros compromisos entonces vamos a estar vamos a estar comprometidos la profe Luzmila Luis Carlos Beto mi persona para que continuemos usted vamos a llamarlo para que a través de vía telefónica también salude a todos los oyentes que estén ahí conectados Don Roberto no muchas gracias yo estoy feliz con este programa ay María yo espero pues que esto nos dure mucho tiempo que y que sea de provechoso que no sea pues por venir acá a hablar nomás sino que la gente esté contenta que la gente nos ayude a solucionar problemas que tiene nuestro municipio es la idea y que todos conozcamos nuestra historia que es que no está escrita la historia de Chigorodó aún usted pregunta sobre Chigorodó y ningún muchacho sabe tenemos que llevar a los jóvenes para que aprendan de nuestro municipio y es la idea que tenemos con este programa que te agradecemos mucho a ti hombre bendecido y a Beto claro usted vuelve la idea yo una vez le dije sí como buen chigorodoseño que nos duele el pueblo dejemos si va pa' esa don Roberto y bueno que quede claro también de que este espacio hablemos de Chigorodó es un programa constructivo queremos sumar no restar queremos de que lo tengan muy claro vamos a tener muchos invitados y para que tengan eso muy claro este programa el fin de don Roberto es de que sea productivo de que sea constructivo de que sea de aprender más de Chigorodó de saber más de nuestro municipio de nuestros ancestros como don Martín que tiene muchas historias para contarnos que va a estar contándonos entonces para que quede eso muy claro profe Luzmila nos vamos gracias mi profe bueno con mucho gusto encantada y de todas maneras quiero hacer gracias a ustedes por esta invitación Luzmila yo quiero aparte de despedirme con un abrazo grande hacer un llamado a todos los habitantes de Chigorodó para que cada uno de su que hacer cotidiano participe del cuidado del río cuidando las aguas cuidando basuras no talando todos podemos aportar así es Luis Carlos nos vamos de verdad estamos muy agradecidos yo quiero antes de mi despedida oficial es agradecer sinceramente a todos los que nos reportaron la sintonía muy en especial a ese ex alumno Luzmila Alfredo Jiménez desde la dorada Caldas y a todos y mi propuesta a Eugernay don Roberto es que si de pronto como en el libro que tuvimos la oportunidad de analizar ahora ocho días de Serena Zúñiga y Yolanda Echeverry habla mucho de la semana santa que tal si ese jueves santo hacemos un programa directamente no no el jueves de la semana santa es como ir estudiando la posibilidad de hacer ese programa mi nombre Luis Carlos Torres siempre agradeciéndonos a ustedes por estar en sintonía de bendecido.com.co con la esperanza y con la fe viva de que entre ocho días nos van a sintonizar en vamos a finalizar de nuevo entonces como empezamos vamos a finalizar como empezamos con la con la lectura del homenaje al río Chigorodó Homenaje al río Chigorodó Buenas tardes Tu discurrí tranquilo causa ya casi pena ya no impulsas las balsas atadas con majagua no viajaban mansebos de mirada serena en busca de ilusiones de madera o de itagua a reflejarse en ti llegaron otros rostros ambiciosos y duros que en aras del progreso segarían tu vida y así la de nosotros el cambiar tu sonido y belleza por pesos a todos a todos un día les pague y esperamos sintonizar en el próximo jueves a partir de las once y media en bendecido.com cuando estaremos en el programa hablemos de Chigorodó es orgullo que adiós el trompio de Guadal más de Chigorodó de Chigorodó de Chigorodó Chigorodó